La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Quiero que seguimos aquí el programa de Los Desvelados, una noche interesante Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 A través de las redes sociales, pues localizarnos en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho Saludamos, fíjate, saludamos a el sobrino de Doña Tere, así se puso Bueno, ¿quién será Doña Tere? ¿Quién será su sobrino? No será mi mamá Dice Víctor, un saludo para todos ustedes aquí vivo en Utah Ándale, un saludo a todos los desvelados allá en Utah Y al sobrino de Doña Tere, pues le enviamos un saludo especial Bueno, pues gracias, qué bueno que están ahí pendientes del programa de Los Desvelados Y bueno, tenemos al Hombre Araña en la línea telefónica Ándale, en qué edificio estará colgado el Hombre Araña Hombre Araña, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Saludos, ahí en cabina Uy, qué ánimo traes, ¿eh? Cuando, más o menos cuando, hace como unos 10 años O sea, tenía unos 27 años La mayoría de mis camaradas ahí de encenada Pues estoy de encenada Sí Son pescadores Ok Y de hecho muchas veces yo andaba con ellos en los barcos Cuando salían así nomás por temporadas cortas Y fíjate que una vez Había uno de ellos O un par de ellos vivían en la misma colonia donde yo Donde yo vivía Ajá Y me comentaba uno de ellos que Que siempre cuando venía Así que duraban a veces un mes, dos meses pescando Sí Siempre venía como triste porque Él miraba como se mataban los delfines Al mismo tiempo, al tiempo de tirar la red Se viene el delfín adentro Ajá Y lo sacan junto con los demás pescados Ajá Este, y se ponía muy triste Él comentaba, no, pues ahora matamos 30 delfines, 20 delfines Y yo lo miraba medio habitado Ajá Fíjate que él manejaba Aparte del barco grande Ellos traen unas lanchitas que les llaman las rápidas Ajá Cuando detectan la mancha de pescado Ellos salen en las rápidas para ahuyentar el pescado Y hacerlo que, que se, ah Se amontone donde están las redes Ándale, que se amontone Ajá Entonces, este camarada Cuando detectaron la, la, la mancha de pescado Andaban que será como unas Ocho, nueve horas de, 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 dentro de, del mar Ajá De la costa Y, y sueltan las lanchas Ellos salen rapidísimo Corren rápido esas lanchas Ajá Entonces, a, este camarada salió Junto como con otras tres o cuatro lanchitas más Y, y, en que será uno o dos minutos Ah, ya no lo volvieron a encontrar Se perdió O sea, desapareció el que iba en la lancha rápida Sí, se desapareció Y fíjate que llegaron todavía a la lancha donde Porque encontraron la lancha, sí Ajá Llegaron los demás compañeros En las demás lanchas llegaron hasta donde él estaba Ajá Eh, donde estaba la lancha Y todavía el, el, el cigarro El humo del cigarro O sea, el cigarro estaba prendido Ah O sea, no tenía mucho tiempo que Que se vea desaparecido Ahora dicen los demás muchachos Que, que no había Olas grandes, ¿me entiendes? Que, que se había podido Haber volteado y O que se haya caído o algo Lo único que sí comienzan ellos Que, que notaron Fue que, ah En el agua Salía como vaporcito Ah Y el agua no estaba caliente, sí No, no escuchaste tú el programa del jueves Es lo que me estaba comentando José Sí, no, sabes que andaba para el lado de Santa Bárbara Ok Y me lo perdí completamente Porque compañero investigador Y conductor de un programa Allí en Tijuana Ajá Menciona eso Que precisamente están investigando Allí en Ensenada La desaparición de muchos pescadores Tiburoneros Ajá Eh, que ya no regresan O se pierden en el mar Sí, ya sé Entonces esto Es raro porque Y luego los mismos compañeros Dicen O sea, ya cuando Cuando Platican así Y lo Ya después lo toman en broma Cuando se acuerdan de Pues de los momentos que pasaban Los Los ¿Cómo se dice? Los cotorreos Que Claro Que tiraban y todo eso Dicen No, a este camarada Se lo llevaron a Los delfines Pues quién sabe Que haya sido No creo que haya sido Los delfines Pero Sí Pero de que están desapareciendo Es cierto, ¿no? Y eso te digo Lo confirmó este chico El jueves Mencionándonos De que están Están investigando La desaparición De 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 pescadores, ¿no? Y fíjate Que desde hace Ah, pues eso pasó Hace 10 años Más Yo creo Un poquito más de 10 años Pues eso sigue ocurriendo Esa persona que tú la La sentías Cuando platicabas con ella Muy espiritual Muy Muy centrada ¿Me entiendes? Claro En lo que él pensaba Y todo eso De hecho te digo Que llegaba triste Cuando Cuando Pues comentaba él Que 20 30 delfines Se Habían matado Pues va a ser interesante Ahora que La estación en San Diego La que llega perfectamente Bien por allá Para ver si hay desvelados En ese lugar Que nos echen un telefonazo Y nos comenten Sus experiencias ¿No? Sí, sería interesante Así es Hombre araña Pues pórtate bien Ok, Víctor Que saludos ahí A todos en cabina Víctor Y los dejo Gracias, hombre araña Cuídate Andale pues, saludos Saludos ahí a tu papi También Y a toda la familia Continuó marcando El 5629044822 De la República Mexicana 0800 681 1847 Tenemos a Sergio En la línea telefónica Ah, Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Sergio? Sergio, ¿te encuentras? Buenas noches, Víctor ¿Cómo estás, Sergio? Aquí, mira Llegando allá De Sacramento Aquí en 18 Moreno Andale No, pues, qué bueno Un saludo para todos los traileros Que están por ahí pendientes Del programa No, hombre Está un vientazo Aquí en Fontana Que olvídate Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A despeinarse un rato, Sergio Sí, hombre Oye, esto es rapidito, Víctor Acerca de las voces Sí Ah, pues, este El libro más antiguo nos enseña Que sí La primer voz Que le habló a la mujer, ¿no? Le dijo Como que te dijeron Que no comer esa manzana Ajá Y ahí empezó la conversación Con esa voz Ok Y bueno Es mucho la culpa A la serpiente Oh, ok Ya sé Sí, sí, sí Ajá Pero en sí Era una voz Y yo nomás miró A la serpiente ¿Y qué tal si era Ventríloco La serpiente? Ajá Pues sí, también No, no, no No es cierto Estamos cotorreando Ahí queda para Pues A todos le podemos poner Lo que sea, ¿no? Un pensamiento Claro No, no, no Pero lo que mencionas Es interesante En este caso Sobre La, este La voz, ¿no? Que escuchaba Eva Y en este caso Las que escuchan Las desveladas De repente Sí, porque Parece que A veces no afecta A otras personas Pero Es lo que están usando Según Este Compañías Rock and Rolleras O tú dices Como música Mensajes ¿Cómo se dice? Subliminales Subliminales, sí Y que está atacando A la juventud Incluso A los niños Con esos Tipos Música Pues no Nada más La música Hay compañías Que también Sus productos De alguna manera También tienen Los mensajes Subliminales, ¿no? Claro Sí, más que mucha gente No conoce Así que yo creo Que todos sabemos De qué compañías Estamos conscientes, ¿no? Estamos conscientes Pero Pues no sé Eso es curioso Lo que nos acaban De comentar Las desveladas De sus experiencias, ¿no? Sí Y volviendo A los animales Ensalados Ajá Pues también En el libro Ahí está De que Había serafines Querudines Dice que con dos alas Se tapaban su rostro Y que con dos Otras dos alas Más abajo Se tapaban sus muslos Ajá Sí Pues Se puede tomar De varias formas Así como tú Lo estás tomando De lado religioso Pues también Las personas Que gustan Del fenómeno Que les atrae El fenómeno OVNI Pueden tomar De que En vez de ángeles Pues sean seres Extraterrestres O que En vez de Serafines O seres grotescos Pues eran Este Gárgolas, ¿no? O el famoso Mothman O sea Podemos interpretarlo De muchas De muchas maneras Pero lo interesante Es La coincidencia De las descripciones Son muy semejantes ¿No es así? Así es, Sergio Lo que yo pienso Que sí es cierto No, de que algo hay Algo hay Sí, así es Que sea Bueno O malo O otro tipo De raza Que no conocemos Pero No puede haber Tanta coincidencia Sí, así es, Sergio Pues te agradecemos Muchísimo Por llamarnos Saludos a todos Los traileros Que por ahí Están pendientes De prueba Muchísimas gracias Que están ahí Atentos Un abrazo A la distancia Y maneje Con mucha precaución Vamos rapidísimo A la pausa Pero regresamos Con más Del programa De Los Desvelados Para seguir Escuchando más Historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.